Mi esposo, Daniel Ceballos, levantó el día de ayer esta huelga de hambre en horas de la tarde, cumpliendo también con lo que él llamó un ayuno espiritual. Tener que dar, estando presos, un paso más por Venezuela es lo que ha hecho que al día de hoy los ojos del mundo entero estén cada vez más interesados y solidarios con lo que ocurre en Venezuela. Vemos cómo el secretario general de la UNASUR, expresidente Ernesto Samper, se pronunció exhortando a la Organización de Estados Americanos y a la Unión Europea a sumarse a la observación en las elecciones parlamentarias en Venezuela. Vemos cómo esta semana la Organización de Estados Americanos se pronuncia también, demostrando también su intención y su voluntad de participar como observadores, y más recientemente el día de ayer, en horas de la noche, se pronuncia también la Unión Europea y manifiestan su intención de participar como observadores internacionales en la elección parlamentaria en Venezuela. Han sido grandes los logros esta semana, han sido grandes los logros después de un año, repito, de tantos sacrificios, de tantas injusticias y de tantas violaciones a los derechos de mi esposo, a los derechos de Leopoldo López, a los derechos de todos los venezolanos. Quiero, pues, leer esta carta para todos ustedes, como lo anuncié ayer en las redes sociales, que explica los motivos por los cuales Daniel, durante 20 días, hizo esta huelga de hambre. Son 20 días en huelga de hambre. En agradecimiento a Dios por la mejor Venezuela de libertad y derechos para todos que está por venir. Por las familias tachirenses y de toda Venezuela, por su dignidad y su amor, para que perdonen cualquier humillación o injusticia, especialmente las familias de los estudiantes y presos políticos y la mía propia. Quienes usan el poder para someternos a estas penalidades deben saber que hay límites y que el poder es efímero, pues no es capaz de abrir la boca de un humilde hombre con la voluntad de protestar pacíficamente, no comiendo nada, para luchar por la causa justa de la libertad.